A Iván García, quien va en búsqueda de esta medalla de oro en la plataforma de 10 metros. Es el único clavadista que abre esta competencia. Con este clavado, tres y media vueltas hacia atrás en posición C. ¡Buen clavado por parte de Iván! Lástima, lástima que se queda un poquito corto porque si no hubiera sido de nueves y nueves y medios, será de ochos y medios y nueves, claro que sí, pero vamos a ver la repetición. Esos ochos y medios, nueve que pudieran darle aquí los jueces, sería una muy buena calificación. Me parece que ha sido el mejor clavado que hemos visto en esta primera ronda. Vamos a escuchar las calificaciones. ¿Y sí? Ocho y medios, nueves, se quitan las mayores, se quitan las menores, le da un promedio de 89.10. Esto le da la primera posición en esta ronda. Y realizará el mismo clavado que el norteamericano, tres y media vueltas hacia adentro en posición C. Tres punto dos el grado de dificultad. ¡Excelente! ¡Muy bien! Acabamos de ver un clavado de nueves y nueves y medios y no es que por ahí un 10. ¿Qué velocidad tiene Rommel? Siempre se ha caracterizado por compactar muy bien la posición en C. Y girando arriba de los cinco metros las tres vueltas, pateando en B, colocando la cadera, metiendo bien su vertical y teniendo una extraordinaria entrada. Es que Rommel es muy ligerito, es un competidor con mucha elasticidad. Y ya estamos escuchando al público, al escuchar también las calificaciones, nueve, se va a llevar Rommel Pacheco. Realizará uno de los clavados más complicados que hay en esta competencia. Cuatro y medio. ¡Eso es México! ¡Muy bien! Para decirlo, Iván García es tercer lugar olímpico, de los primeros Juegos Olímpicos de la juventud. Así es que está demostrando que viene por el oro. Y vean nada más que clavado. Cuatro y media vueltas hacia el frente, ligeramente rodado. Esto pasa porque mete la cabeza y por la velocidad que lleva, se le va ligeramente de la vertical. Y de las calificaciones que dan los jueces son los ocho y medio los que prevalecen. Pero mira cuánto suma, Carlita. En esta ronda final. Se me olvidó que tengo el micrófono. Cuatro y media vueltas hacia el frente en C. Tres puntos siete el grado de dificultad. Esto le va a bajar mucho, mucho a Rommel Pacheco del ranking que están haciendo en cada uno de los clavados. Ya no puede fallar otro clavado de esta manera. Están las calificaciones y escuchemos. Seis, seis y medio, seis. Esto se eliminan las altas, se eliminan las bajas. Vemos ya al mexicano Iván García. Comparado de manos. La dificultad es de 3.6. Así es que el mexicano Iván García es el competidor que más grado de dificultad tiene en esta final. ¡Excelente! Muy buen clavado con la vertical que le permite tener una entrada espectacular, extraordinaria. Aquí la repetición del clavado. Limpio se ve su clavado. ¿Cómo sostiene arriba en la plataforma? Más de tres segundos, cuatro. Se toma su tiempo para poder hacer este clavado. Esto es nueve, 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 nueve y medio, nueve, nueve y ocho y medio. Noventa y siete punto veinte, Cristina. Esto también le penaliza. Tenemos ya a Romel Pacheco. Un parado de manos hacia atrás. Él lo realizará con un giro menos. Esto es, un parado de manos hacia atrás con dos vueltas y giro y medio. En posición D, el valor tres punto dos. Hermosa línea de piernas que tiene una muy buena entrada. Y no veíamos cómo salía de la plataforma. Y escuchamos las calificaciones, ocho y medio, nueve. Eso es lo que se está llevando Romel Pacheco. En este momento, con estas calificaciones, le da un total de 241.50 puntos. Prácticamente deja al canadiense fuera de cualquier posibilidad de medallas. Ya con estas cuatro ron. Los clavados porque los maestros decían a sus papás, por favor, llévenlo a hacer algún deporte. Y miren nada más a lo que ha llegado Iván García. ¡Muy, lástima, lástima! En posición del clavado, muy bien el brinco, vuelta y media arriba de la plataforma. Vean nada más qué brinco tiene Iván. Pero ahí cuando abre, abre ligeramente antes, ligeramente antes. Y esto hace que pegue con la parte alta de la espalda, con los trapecios y las pantorrillas en el agua. El mismo lo hice al salir de la escaldera, se me fue, pero bueno. El jugo acuático panamericano de Guadalajara 2011 es para el mexicano Romel Pacheco 3.3. ¡Eso! Brinco, fuerza, explosividad, velocidad, vertical y entrada. ¡Qué manera de recuperarse de Romel Pacheco! Y ahí están los 10, los 9 y medio. Tres de los jueces le dieron 10, los demás le dieron 9 y medio. Uno nada más le dio ese 9. Muy buenas calificaciones, lo coloca en la segunda posición provisional. Una ronda nada más, nos queda la quinta, la sexta y terminamos con estas pruebas de clavados. Aquí tenemos ya a Iván García, el mexicano, 353.25 unidades, son lo que tiene hasta el momento. De ochos y ochos y medios este clavado, que pueda llegar a la vertical, así es que ojalá que lo logre. Ya tardó mucho, tiene un minuto para realizar su clavado. Ligeramente corto, ligeramente corto, pero por el suficiente para seguir peleando la medalla de oro. Sí, esa manera de entrar no le va a ayudar mucho para sus calificaciones, concentrándose, tomándose su tiempo. Es ahí donde vemos que no alcanza a estirar los brazos con el suficiente tiempo para poder entrar de manera correcta. Sí, pero hay que admirar el valor, el coraje de este clavadista. De verdad, increíble lo que hace. Pues es que a sus 18 años como que no mide el peligro. ¡Pero avistarte! Así es, para cerrar esta quinta y penúltima ronda, Rommel realizará tres y media vueltas inversas en posición C. 3.3 el grado de dificultad. ¡Excelente clavado por parte de Rommel Pacheco! Perfectamente bien los brazos, aferrándose a llevarse la medalla de oro. 10 para México, seguramente. ¡Qué increíble cómo ver todo el centro acuático, Coreano, México y además de pie aplaudiendo este clavado que tiró Rommel Pacheco! Hoy tiene 10 en todo, 10 en el clavado de Rommel Pacheco, perfecto que le quedó, perfecto tiró el mexicano. Calificación perfecta, simplemente perfecto fue ese clavado. Y su compañero Germán Sánchez, dos y media vueltas hacia el frente con tres giros en posición B. El valor de este clavado, 3.8. Y su compañero Germán Sánchez, dos y media vueltas hacia el frente con tres giros en posición B. Aquí está el mexicano. Bien, excelente, qué manera de competir, qué manera de cerrar esta final y de decir vengo con todo. Muy bien la manera de cerrar su último clavado, Iván García y esperando ya las calificaciones de los jueces. Vamos a escucharlas. Y ahí con un 10, con nueve y medio y un 9, se queda con los tres nueve y medio. Muy bien, cerrando muy fuerte Iván García, 108.30. Las unidades que le da este clavado, un total de 553.80. Y realmente va a estar durísima la competencia en primer lugar. Y el único que podría llegar a hacerlo sería Rommel Pacheco. 3.6 el grado de dificultad. Se le va el clavado a Rommel, desafortunadamente. Qué lástima, va a quitar muchos puntos a Rommel. Aquí muy bien la salida, muy bien la salida. Pero sí, tiene razón Carlita, ahí la cadera, ahí. Ahí, cuando despega de la plataforma, le da 7, 6, 6 y medio. 1 a 2 para México. Iván García se lleva la medalla de oro con 553.80. Rommel Pacheco se queda con la plata con 508.20. De cerrar los clavados, Cris, qué manera. Todos los días con medallas de oro, medallas de plata para México. Haciendo el 1-2, excelente. Es como tiene la participación la delegación mexicana en los clavados. Demostrando por qué tienen ese nivel mundial, esa talla, esa calidad. Y un 1-2, otra vez. Así es, aquí la gran sorpresa para Colombia. Gratamente para ellos se llevan la medalla de bronce con Sebastián Villa. Un clavadista que fue constante de principio a fin, desbancando al norteamericano Thomas Finchum. También al canadiense Eric Chen. Así es que con una puntuación de 471.05, el colombiano se queda con la medalla de bronce. Y otro momento muy emotivo. La gente permanece, creo. Vemos las tribunas, Cris. Sí, permanece la gente ahí en el acuático. Escuchan la ovación. Entonces sí sigue. Gerardo, sí. Prácticamente, a lo mejor no los 3.500, ¿verdad? Pero 3.000 sí están aquí. Porque volveremos a escuchar el himno nacional de México. Segundo lugar es para Rommel Pacheco, el que ganara la medalla de oro en Juegos Panamericanos en Santo Domingo en el 2003, desbancando a Alexander Dipatí de Canadá. Rommel inconforme, y eso es lo que nos gusta de Rommel, con carácter, no quedándose satisfecho, queriendo siempre más. Así es que pondrá más empeño. Lo está logrando, ha mejorado su grado de dificultad. A continuación vendrá la medalla de oro, que es para Iván García de México. Con una puntuación de 553.80, prácticamente sacándole 44 puntos al segundo lugar. Iván García, que ya ha ganado medallas para México en los primeros Juegos Olímpicos para la Juventud, en el 2010, en Singapur. Él se llevó la medalla de bronce. Ya está clasificado Iván García a Londres 2012, ya que en el Campeonato Mundial de Shanghái quedó en la séptima posición. Así es que aquí está confirmando su calidad. Escuchemos respetuosamente el himno nacional de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!